El Congreso tiene que ir en una zona de línea, señor, y pensamos que en el Congreso hay muchas contradicciones que están ocurriendo en el tema de la aprobación de leyes. Y aquí mi primera invocación o pedido enérgico a la Ministra de Salud. El día jueves de la semana pasada, señora Ministra, este Parlamento, yo creo que traicionando al pueblo, y yo lo dije en la sesión plenaria, ha aprobado una ley mediante la cual se exonera de impuestos a las empresas que donan alimentos cuyo valor o costo comercial está por producirse. Es decir, los alimentos que están por vencerse, con fecha de vencimiento, se donan, entre comillas, y el Estado les perdona impuestos. En el fondo, no es una donación, le están exigiendo al Estado que compre esos alimentos que están por vencerse. Y hemos visto que hay empresas que le vendían cualquier cosa y menos leche a la gente. Hay alimentos como esto que nos ha traído, altos en azúcares, altos en grasas, altos en sal. Y sobre eso, el Parlamento Nacional, de manera equivocada, indignante, aprobó una ley perdonándole al impuesto a estos señores. Es decir, nos agreden, nos maltratan, y sobre eso se da beneficio se hacen a estas empresas industriales. Leche Gloria y las demás empresas de lácteos, y todas estas empresas donde hay azúcares y todo lo demás, donde ellos no cumplen su responsabilidad social para disminuir los insumos que son perjudicables a la salud. Y sobre eso, el Parlamento Nacional del Perú, repito, de una manera que traiciona al pueblo, yo lo he dicho, aprueba una ley de esa naturaleza. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Es una posición indignante del Estado perdonar a estos señores impuestos cuando estos señores no nos están vendiendo productos de buena calidad. Y mi pedido de ministra, que usted en el Consejo de Ministros pida al Presidente de la República que observe esa ley de manera contundente, porque si no, ministra, todas estas discusiones que estamos haciendo no sirven para nada. No sirven para nada. Porque decimos, oiga, hay que ponerle letrerito de alto azúcar, alto grasas, alto sal. Y así, como nos venden esos productos en esas condiciones, el Estado los premia a estos señores con las denuncias graves que existen y que están en proceso de investigación, tal como nos ha explicado la señora representante de IGES. Entonces, el Estado, ministra, tiene que ser consecuente. Nosotros no podemos estar dando beneficios en esta coyuntura. Les damos, pues, beneficios cuando el producto esté en buenas condiciones. ¿No? Que sean productos saludables. Que se cumpla con la responsabilidad que tienen las empresas con el pueblo. ¿No? No. Viendo la coyuntura, la señora Presidenta de la Comisión de Economía, la señora Vicepresidenta del Perú, hizo aprobar sin ninguna razón, sin ningún sustento a una ley de esa naturaleza. Nosotros no estamos de acuerdo con esa ley, ministra, porque es un atropello, un maltrato a los sectores más pobres. Más pobres. Me están vendiendo leche mamba en los programas sociales y sobre eso le premio. Le digo, cuando usted puede vencerse esta leche mamba, usted le da, lo dona, ¿no es cierto?, a un sector popular. Nosotros le perdonamos el impuesto. Nosotros le exoneramos el impuesto. ¿Dónde se ha visto, ministra? Eso es una vergüenza. Yo le pido que usted saque la cara por la población, por los niños del Perú, por la gente del Perú. No hay derecho que estos señores, que no se han comportado hasta este momento en forma digna, se le esté dando privilegio de esta naturaleza. Si el gobierno publica esta ley, apruebe esta ley, también va a demostrar que lo está traicionando el pueblo. Porque no puede ser, ministra, que en esta coyuntura se le esté dando una serie de beneficios a estos señores que han demostrado que no tienen ningún mérito para ser beneficiados con una norma como la que se ha aprobado, lamentablemente impulsada por la señora vicepresidenta de la República. Vicepresidenta de la República. Yo no sé si es congresista o es representante de los grupos económicos aquí en el Congreso. Lo que acabo de decir, se lo he dicho en el Pleno a la señora Mercedes Sáenz. O sea que simplemente estoy reproduciendo para que la ministra tenga conocimiento. Y la ministra defiende al pueblo y no defleanda a los grupos económicos. Ese es mi punto de vista, señor presidente, señora ministra. Porque creo que a los peruanos tenemos que tener autoestima. Y tenemos que decirles a estos grupos económicos que a los peruanos no lo pueden maltratar de esa manera. Y deja el Estado tener recursos para atender las necesidades que usted misma las dice. No hay medicina, no hay esto, no hay el otro. Y a estos señores se les perdona una serie de obligaciones económicas. Eso me parece, señor, terrible en la actual coyuntura que estamos viviendo. Yo voy a repetir eso, señor, porque estamos convencidos de que es un privilegio incalificable hacer exoneraciones incluso sobre el producto, las ventas netas. Antes era sobre la renta, ahora sobre las ventas netas. Sobre los alimentos. Bueno, ¿quién vende los alimentos? Pues todas estas empresas que estamos acá discutiendo cómo se tiene que hacer la situación de etiqueta. En segundo lugar, presidente, yo quiero pedir a la ministra una sugerencia o su opinión respecto a los parámetros. Considera ella que esos parámetros fijados en el reglamento tienen que seguir o pueden disminuir. Porque todavía están altos sobre los parámetros establecidos por la Organización Panamericana de Salud, que ella a mí me ha indicado y me parece muy bien que la ministra esté trabajando con la Organización Panamericana de la Salud. Pero yo quiero ver si es que estos parámetros nos van a servir o no para cuidar la salud de los chicos, porque mucho tiempo permitir la venta de estos productos nos causa daño. Se puede, ministra, por ejemplo, ha habido dos parámetros. Uno, salió un reglamento en el 2015 y ha habido una pre-publicación del 2016. Se podría, por ejemplo, el del 2015 incluir en ese reglamento o en una ley para que vayan avanzando mejor las cosas o cuál es el problema que habría. En segundo lugar, señor, sobre los plazos. Desde mayo del 2018 tienen que pasar todavía tres años. No esperemos tres años, ministra. Esperemos año y medio después de mayo del 2018. Se puede hacer un corte ahí y hacer una tercera etapa hasta los treinta y nueve meses. Pero queremos que también haya correcciones sobre eso, señor presidente. Yo creo que eso es fundamental, ministra, quitarle los insumos dañinos a los niños y a la gente, porque usted misma está diciendo, y acá en su explicación está bien clarito cómo está ocasionando enfermedades, ¿no? Enfermedades crónicas. Obesidad, males al corazón, cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que en razón de esa urgencia habría que achicar los tiempos para poder evitar que la gente en el Perú se vaya enfermando más y más. Y en tercer lugar, aparte de esos letreros, señor presidente, de alto en azúcares, alto en grasa, alto en sal, ¿no? Se podría poner un letrero bien grande del mismo color que diga consumir azúcar, sal y grasas en exceso podría producir enfermedades crónicas. Bien grandazo. Con eso, la gente va a entender mucho más. Porque solamente decir alto en esto, alto en aquello, bueno, algo puede decir, pero no está muy claro. Pero usted le pone un letrero bien grande arriba y le dice, señores, consumir azúcar podría producir enfermedades crónicas, como en efecto usted nos ha traído una explicación y nos pone riesgo, podría producir. La gente ahí se para más las orejas y entiende mejor las cosas. Usted es de acuerdo. Usted ve en la parte técnica de poner un letrero así que pueda, de alguna manera, ilustrar y advertir mejor a la gente. Entonces, esa última pregunta a la ministra, que entiendo que está preocupada, que a pesar de los desacuerdos que tenemos, creo que ha sido algo positivo que usted haya sacado el reglamento después de cuatro años. No querían sacar y no querían sacar, la industria se oponía, aguantaba y después de cuatro años ha salido el reglamento, lo cual a mí me parece positivo. Muchas gracias. 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 Gracias.